Hoy dejaremos un poco de lado las actuaciones emprendidas por el gobierno de Torremolinos contra mí y mi organización para ocuparnos de las cosas que merecen más atención y que son más importantes. Esto no quiere decir que no continuemos otro día ya que la organización del Torremolinos Pride LGTBI 2015 producirá bien seguro nuestra atención. Pronto iremos descubriendo tanto las contras, los apoyos al gobierno municipal y las formas de tratar de desmantelarlo. Por cierto, pronto daremos la fecha de la presentación del cartel o carteles de dicho evento. Es una pena que el Tribunal de Derechos Humanos de la ONU no coge al toro por los cuernos y deja de torearlo en cuanto a los actos y proclamas homófobas que algunos países como Gambia, cuyo presidente se permite decir que el mundo es estúpido por culpa de los gays o que más de 600 personas en la India hayan sido detenidas por tener relaciones homosexuales en el último año, así como la amenaza a Celina Huntley, actriz y cantante Bollywood, de muerte para ella y para sus hijos. Ricky Martin podría ser conocedor que desde 2011 es portador de VIH según diferentes publicaciones en la red. Esto podría ser un bulo, aunque no ha habido un desmentido oficial ni por parte del cantante ni por su gabinete de comunicación. Hoy la revista satírica Charlie Edbo ha lanzado 700.000 ejemplares que se han agotado en menos de tres minutos. En los próximos días saldrán 5 millones más en diferentes idiomas, incluido el español. La respuesta por parte de la población ha sido unánime por la libertad de expresión. Gracias. 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 Gracias.